Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Uba Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Oye que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Fue Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Uuh, a veces Porque yo estaba contigo Perreando Y de ella me olvidé Mami Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me re Yo he estado en la disco perreando 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 Me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste, el ticket semanal puede ser que en ti lo gastes. Me acrobichote tirando los besos, por estar ricota te doy pa' ti queso, si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas, ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema. Quién más de su tía ya llevó a la querella, no me eches la culpa, culpa es la rica. Un día me enredé y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté, no sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé. Llegó la medianoche, apenas empezaba el toque, es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce. Que bien la pasamos anoche, sé que vaya y que me perdone, y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco perreando cuando con ella me envolví, sí. Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete, y yo que no me dejo volver. Villana, tú me hiciste caer, ese huri que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, siempre cojo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté, porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Ua, yo estaba en la disco perreando, y con ella me robé. Yo estaba en la disco perreando. 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 Gracias.